Señal memoria Así como dicen que todos los caminos conducen a Roma, el internet, la mágica autogista de la información, nos traslada a destinos inesperados y ahora al mejor estilo europeo. Existe en Bogotá Webcafé, un acogedor lugar en donde además de disfrutar de una amena charla acompañada de un buen tinto, se puede navegar en el mar de la información. Salud, sabor e informática en un solo lugar. No se trata de un café común y corriente, se trata de un verdadero café internet. Aquí, más que menú alimenticios, el plato preferido es la autopista de la información, a 200 MHz por segundo. Apto para cualquier tipo de edad. Y lógicamente, cualquier tipo de gustos. Leí Webcafé y me parece, como yo soy muy aficionado a internet, me pareció una muy buena idea. Y vine para acá, sobre todo que yo en este momento no tengo computador porque lo acabo de vender. Y pues me parece una idea genial venir acá a conectarme a internet. En este sitio usted puede, además de tomarse una exquisita taza de café, disfrutar de lo último en software y, lógicamente, navegar en el mar de la información mundial. No se necesita pertenecer a la red, basta solo con pulsar el lugar adecuado y la dirección correcta para obtener el pedido, tanto informático como el degustativo. Y luego, al Aguapatos. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.